hola hola buenas tardes buenas tardes miren aquí con otro vídeo y tomás mi gente hacer unas como lo que lo que va a hacer de plátano con queso para las pupusas y hemos puesto acá a sancochar 8 plátanos sí con queso van a quedar rica agarra en otro sabor el otro que estaba en el colador ya van a ver qué rica para quedar yo creo que sólo con la mitad mamá sí y se le sale de ponerlo medido en line en la masa del plátano qué rica se ve esa masita cabal para hacer empanadas para hacer tortitas para hacer lo que uno quiera y para hacer un enrollado para hacer un relleno grande bien duro verdad que no se puede deshacer hasta ver en los dedos de tanto amasarlo el día será antojito para comer algo en la tarde verdad algo que aquí cerca no venden no aquí no hay las niñas grandes ganas que le dan de comer cosas no venden ni papitas ni de empanadas bueno papitas sí pero hasta allá abajo pues sí pero papas todas cali todas recalentadas es mejor hacerlas uno y ya de allí digamos que no vayan empanadas yuca no se haya hoy todo eso y te acordás cuando uno venía de allá de la farmacia en el sanjón las señoras aquellas hasta tres señoras vendiendo en la tarde en la calle bien bonito yuca empanada de leche de frijol de todo bien bonito ahora no pero fíjense que todos los negocios han desmenuido desde que entró la pandemia así es que ahorita para comer uno algo que quiera hay que hacerlo en la casa mismo verdad podiendo hacerlo sale más barato el plátano es barato 4 por el dólar y los plátanos a 4 por el dólar son acá y si hace uno si hace también las cosas para uno las hacen poquitito aceite y si aún no la va a comprar ya están chorreando aceite y allí con un poquito que le ponga se le despegan las tortitas o lo que quiera hacer y así dice ella es que como es grande la cacerola también es y solo las nalgas medio se le untan ay dios mío la verdad que hay que ver de qué se ríe uno miente ya van a seguir viendo mamitas lindas o papitos lindos bueno mientes miren ya están haciendo las las como que se llaman tortitas yo digo tortillas este las tortitas de plátano con queso para hacer tortillas verdad y comer con frijoles licuados en la cena este ya las están haciendo estas niñas miren ya más tarde a disfrutarlas con un té o con un café a ver qué van a hacer para tomar ellas allí pero y ya vamos a ver qué se prepara pero bien qué bueno con este sí sí yo como no perdono mi té sin azúcar siempre pero ustedes pueden tomar café con leche o café con azúcar o café sin azúcar y miren ahí está haciendo las tortillitas ya la hiberta como aquí en la dorada miren qué bonita ya la está sacando yesy miren iberto las está haciendo No hay necesidad de que esté yo ahí De en medio de Mekis ayudándoles ¿Verdad? ¿Por qué nos hace falta la camarógrafa? Ya uno de viejito ya lo hacen a un lado Ya uno de viejito ya Mejor me quedo aquí sentada Grabando y viéndolas como trabajan Ya pueden Ya hacen todo bien rico Lo que la gente les pide lo hacen Ya se desmanellan ellas solitas Estas bichas Miren que bonita le están saliendo Miren Dan ganas y antoja Ya una de esas Con el queso derretido adentro Llegarán a comerse las calientitas Si El queso está bien derretido Bájale mamá Como esa le quedan las nalgas bien topadas A la llama ¿Verdad? Y en la otra cocina quedaba bien alta Costaba Y en esta cocinita miren En aquella la llama queríamos más grande Queríamos más chiquita Si Gracias a niña Ana Brenda Tengo mis cocinas Mira Es la que siente grande usted Yo no se diga más Miren Que delote la veo Que hermosura De torta De De A ver Como que yo Ay no le pude dar vueltas Miren Están saliendo varias Miren Aquí estamos terminando de hacer Miren Ahí hay más Y aquí la van a ir colocando también Ya no caben en el plato Miren que bonita Es algo que se cocina sin mucha grasa Y el plátano va solo zancochado Bien rico se está quedando esto Ya van a seguir viendo Cómo 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 va a quedar esto de rico Vaya miren Miren que rico Miren que ricas quedaron Esas tortitas Aquí miren Aquí hay dos Tortitas de plátano Rellenas de queso Verdad Miren que ricas les quedaron A estas niñas Miren Riquísimas Y a los niños les gusta Ay sí Como queda bien manidito el plátano Verdad Ajá Sí también a las niñas grandes les gusta Verdad Bueno pues mi gente linda Espero que les guste el video Verdad Que nos sigan viendo Nos sigan apoyando Mi gente linda Y gracias Y gracias Gracias por estar siempre Haciendo los videos con nosotros Y viéndolos Dándole like Escribiendo comentarios Muchísimas gracias Mi gente bella Y que el señor me los guarde Me los cuide Y me los bendiga Y nos veremos en el próximo video Hasta pronto Que Dios los bendiga a todos Adiós Adiós